Hola, soy Kelly. Y en todo el mundo hay algunos animales de aspecto bastante aterrador. Desde pájaros cubiertos de sangre hasta espeluznantes murciélagos arrugados, aquí hay 11 animales aterradores que realmente son inofensivos. Número 11. Hisópodo gigante. El hisópodo gigante no es un insecto gigante aunque pueda parecerlo. Es un crustáceo y vive en las profundidades del mar, preferiblemente en el lodo. Solo pueden encontrarse en el Océano Pacífico, normalmente frente a las costas de Japón y el mar de China Meridional. Los que generalmente se capturan miden aproximadamente 35 centímetros de largo, pero se encontró uno en el 2010 que medía 70 centímetros de largo. Los científicos no están seguros de por qué crecen tanto. Son de color marrón o de color lila claro. Al igual que los buitres, son carnívoros y carroñeros, y cumplen un papel biológico muy importante en la limpieza de los animales muertos que caen desde la superficie superior de los mares. También comen animales de movimiento lento como las esponjas, y se sabe también que estos hisópodos atacan formando redes en forma de barreras. Las hembras tienen una pequeña bolsa donde pueden contener hasta 30 huevos. Estos huevos son más grandes que cualquier otro invertebrado marino en el océano. Lucen espeluznantes, ¿no crees? Y no quisiera sostener uno, ¿verdad? Pero aunque pueden morder, son esencialmente inofensivos para los humanos. Solo recuerda, las criaturas feas también merecen nuestro amor y respeto. Número 10. Buitres. ¿Alguna vez has estado conduciendo cuando de repente ves un animal muerto al costado de la carretera? Nueve de cada diez veces también verás a un buitre cerca del animal muerto, porque los buitres son carroñeros. Debido a su aspecto espeluznante y su asqueroso hábito de comer carroña, no son el animal favorito de nadie. Los buitres pueden comer hasta el 20% de su peso al mismo tiempo. Y aunque su principal fuente de alimentos ya está muerta, comenzarán a picotear a los animales gravemente heridos. Para protegerse, utilizan su vómito como elemento disuasivo para los depredadores. El olor y las sustancias que se encuentran en él asustarán cualquier cosa que se acerque. Antes de que te asquees demasiado, todo depende de cómo mires al buitre. Los buitres no son las criaturas más bonitas, pero son una de las más necesarias. Juegan un papel enorme en el control de los residuos biológicos. Solo imagínate cómo sería la vida sin ellos. Tendríamos animales muertos en todas partes, sin mencionar la propagación de enfermedades. Tienen ácidos en el estómago que pueden disolver sustancias fatales como el de la cólera y el ántrax. La BBC informó que en la India, el ganado había sido tratado con un tratamiento antiinflamatorio que envenenaba a los buitres que se alimentaban de sus restos. Como consecuencia de esto, el buitre oriental blanco y otras especies disminuyeron en un 99.9% en un período de 15 años. Entonces, ¿qué pasó ante la extinción de los buitres? Hubo una acumulación de agua contaminada en los canales que la conducen y creció la propagación de enfermedades mortales. La población de perros salvajes aumentó junto con los casos de rabia. Y los costos estimados para solucionar estos problemas eran de miles de millones de dólares, así que los buitres merecen un poco más de crédito y reconocimiento del que le damos. 9. Cerdo de mar El cerdo de mar mide solo entre 5 y 15 centímetros de largo, pero recibe su nombre por ser rosado y gordito, y parece que se está engullendo todo lo que encuentra a lo largo del fondo marino. Tienen pies tubulares que les ayudan a moverse y pueden tener una función sensorial. No son animales sociales, pero tienden a ir a las mismas fuentes de alimentos, por lo que si buceas, puedes encontrar cientos de ellos. Les encanta comer materia vegetal y animales en descomposición. Especialmente aman a los animales grandes y muertos que han caído desde la superficie. Por extraño que parezca, albergan parásitos que los agujerean y se alimentan de ellos desde el interior. ¿Son ellos lindos o espeluznantes? ¡Tú eres el juez! Y ahora el número 8. Pero primero, si eres nuevo por aquí, bienvenido y asegúrate de suscribirte que tenemos muchos más videos por venir. Número 8. La tarántula goliath o tarántula gigante La tarántula goliath es la tarántula más grande del mundo. Esta gigantesca y espeluznante criatura puede pesar tanto como un cachorro y ser del tamaño de un plato de comida. Fue bautizada con este nombre cuando los científicos encontraron una comiéndose un colibrí. Sin embargo, su principal fuente de alimentos son pequeños invertebrados como ranas, lagartijas y lombrices de tierra. Rara vez muerden y son venenosas. Lo peor que sentirás si te muerden es dolor e hinchazón. Pero no te preocupes, no vas a morir. Aunque sus mordeduras pueden sentirse como uñas que perforan tu piel. La tarántula goliath busca su presa mediante el uso de vibraciones que detectan en el suelo. Cuando se sienten amenazadas, disparan pelos urticantes de su cuerpo que irritan los ojos y la boca. En caso de que se sientan realmente asustadas, pueden silbar como una serpiente para parecer más grandes. Pero en general, es una araña tímida y preferiría evitarte. Confía en mí, aunque esta araña es grande, tú eres más grande. 7. El Gavial Al gavial a menudo lo confunden con cocodrilos. Son nativos de la parte norte de la India y son más conocidos por su hocico largo y delgado, y los machos desarrollan una especie de nudo en la punta de su hocico. Los machos son mucho más grandes que las hembras y pueden alcanzar hasta 6.4 metros de largo. También se consideran algunos de los reptiles más pesados de la tierra. A veces pesan hasta 750 kilogramos. Pero no te preocupes, ellos no son más que un cocodrilo de agua salada. Comen animales pequeños como peces y ranas, a diferencia de los cocodrilos a los que les gustan las presas más grandes. Debido a que tienen que alimentarse de animales pequeños, normalmente se alejan de los humanos y son inofensivos para nosotros, a diferencia de sus primos el cocodrilo y el caimán. Sin embargo, como la mayoría de las criaturas en esta lista, damos mucha importancia al gavial, porque se estima en una población mundial de alrededor de 230 individuos. Están en peligro crítico de extinción y están limitados a solo el 2% de su rango histórico. 6. La Mantarraya Las mantarrayas son criaturas marinas enormes y muchas personas se sienten intimidadas por ellas. Las mantarrayas pueden crecer desde 5.5 metros hasta 7 metros de ancho y pueden tener una envergadura de hasta 8.8 metros. Mucha gente se asusta con su tamaño y sus lóbulos en forma de cuernos a cada lado de la boca. Esta es la razón por la que en el pasado se las llamaba pez diablo. Estos lóbulos son esenciales ya que ayudan a empujar los alimentos a la boca durante la alimentación. Al igual que el tiburón peregrino, se alimentan por filtración y comen plantón. Tienen peces limpiadores o rémoras pegadas a la parte interior que buscan sobras de su alimentación y también protección. 5. Diablo Espinoso El diablo espinoso es un lagarto nativo de Australia. También se conoce como el dragón espinoso o el diablo de la montaña. Puede que no pienses que es tan aterrador, pero está cubierto de espinas y su nombre científico es Moloch o Rydus. Su nombre lo recibió de un dios maligno en el paraíso perdido de John Milton, que se cubría con la sangre del sacrificio humano. Lo sé, es muy intenso, ¿cierto? Entonces, ¿está a la altura de su nombre? En realidad no. A menos que seas una hormiga. Son tan exigentes que solo comen hormigas. ¿Lo puedes creer? Pueden comer miles de hormigas negras diariamente. Normalmente esperan a que su comida pase y usan sus lenguas pegajosas para agarrar a las hormigas. Tienen púas en todo su cuerpo que se asemejan a las espinas de rosa y un caminar muy distintivo, donde se mueven de lado a lado. También recogen agua a través de su piel y por capilaridad la dirigen instantáneamente a su boca. Y así pueden beber agua de todo el cuerpo. También pueden inflarse para espantar a los depredadores como un pez globo. Esto podría no parecerte tan aterrador, pero una serpiente podría pensar que es demasiado complicado de comer. Su capacidad de camuflaje para cambiar de color les ayuda a mezclarse con su entorno. Sorprendentemente pueden vivir hasta 20 años. No sé tú, pero creo que este pequeñín es mi favorito. ¡Parece un mini dinosaurio! 4. Rata topo desnuda La rata topo desnuda es otro animal que tiene un nombre que es engañoso. No son ratas y no están completamente desnudas. Tienen un poco de pelo entre los dedos de los pies y los bigotes sensoriales en la cara y la cola. Nativa del este de África, debes admitir que estos animales son raros. Son los únicos mamíferos eusociales verdaderos, lo que significa que tienen un sistema social similar al de las hormigas y las abejas. Hay una jerarquía con una rata topo reina y también hay trabajadores y soldados. Pueden haber de 20 a 300 ratas topo desnudas en una sola colonia y su madriguera subterránea puede alcanzar el tamaño de 5 a 6 estadios. Hay varias diferencias entre las ratas topo soldado y obrero. Las ratas topo obreras son las excavadoras y habitualmente son célibes. Una cosa que es diferente a las otras sociedades jerárquicas es que la reina ha luchado para conseguir su posición. Ella no nació siendo reina. Pueden vivir hasta 30 años y se considera que tienen una superpotencia increíble. Se cree que no pueden sentir dolor y también se les ha considerado resistentes al cáncer. Aunque son increíbles, todavía son espeluznantes. Pero, ¿qué piensas de ellas? 3. Lemurayeaye Esta pequeña criatura se encuentra en Madagascar. Es un animal que los nativos creen que ves justo antes de la muerte y es un mal presagio. Me refiero a que el pobre parece un poco demoníaco. Tiene un dedo largo y delgado parecido al de un extraterrestre y dientes que crecen para ser como un roedor. Utiliza su dedo medio para tocar los árboles y encontrar larvas y luego sacarlas. Tienen una cola larga y gruesa que es más larga que su cuerpo y tienen grandes orejas sensibles. Sus ojos amarillos son de los pocos y casi únicos ojos que brillan en la oscuridad. Tienen el pelo negro o marrón oscuro con algunas piezas blancas. Se han descrito como que tienen elementos de varios animales. Tienen grandes garras largas como las de un perezoso y grandes orejas desnudas como las de un roedor. Como los nativos creen que predice la muerte y son un mal presagio, son asesinados tan pronto los ven. El Ayeaye ha sido cazado por muchos años y ahora está en la lista de especies en peligro de extinción. Debido a su apariencia y creencias antiguas, son temidos. Sin embargo, estos pequeños son totalmente inofensivos. Dato curioso, son los únicos primates que se cree utilizan la ecolocación. Número 2. Murciélago arrugado. También conocido como centurio cenex, el murciélago de cara arrugada se encuentra en los trópicos de América Central. Sus rostros están formados por múltiples pliegues de piel que los hacen parecer viejos arrugados y realmente aterradores. Estos pliegues de la piel contienen glándulas olfativas y los machos tienen más de ellas, por lo que probablemente para ellos cuanto más arrugas, mejor para encontrar una compañera. Son de color marrón a gris y tienen barbas blancas en la barbilla y en la parte inferior de la cara. Estos murciélagos tienen ojos grandes y orejas amarillas con narices pequeñas. Son animales nocturnos que normalmente viajan en grupos de dos o tres. Curiosamente tienen la fuerza de mordida más fuerte de cualquier murciélago en relación con el tamaño de su cabeza, lo que les ayuda a consumir frutas duras cuando no hay fruta madura disponible. A pesar de esta apariencia mordida fuerte, son inofensivos y de hecho son muy buenos para las selvas tropicales. 1. Tiburones peregrinos Afrontémoslo. Los tiburones peregrinos lucen muy aterradores. Sus bocas abiertas pueden tener hasta un metro de ancho y son bastante intimidantes. Los tiburones peregrinos son los segundos tiburones más grandes del océano, después del tiburón ballena. Crecen hasta los 6 a 8 metros de largo. Sin embargo, se han encontrado algunos que alcanzan hasta 10 metros de largo. Los tiburones peregrinos son uno de los pocos tiburones que se alimentan a través de filtros, lo que significa que tienen cribadores de agallas que filtran el agua para obtener alimentos, como lo hace un colador con la pasta. Para ser una criatura tan grande, comen algunas de las cosas más pequeñas del océano. Su dieta principal es el plantón, que incluye camarones, huevos de pescado, crustáceos y otras criaturas pequeñas que están cerca de la superficie del agua. A diferencia de muchos otros tiburones, son pacíficos y no son depredadores ni peligrosos para los humanos. Dato curioso, tienen la proporción de masa de cerebro a cuerpo más pequeña de todos los tiburones. Su hígado absorbe el 25% de su peso corporal. Este tiburón ha sido cazado y pescado durante siglos y actualmente está catalogado como vulnerable. La especie ahora está protegida en muchos lugares del mundo, pero aún así, la gente los confunde con monstruos marinos peligrosos, especialmente cuando se los encuentra en la orilla.